Ahora sí, se ve otra vez, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy de las glomerulonefritis primarias. Bueno, vamos a hablar de este tema que es muy importante. No es un tema fácil, pero vamos a hablar. Entonces, las glomerulonefritis primarias, ya no voy a hacer una introducción, sino vamos a ir directo al gran. Vamos a hablar primero de las glomerulonefritis de cambios mínimos. Esta glomerulonefritis de cambios mínimos es muy frecuente en la población infantil, ¿ya? Entonces, se da más en pediatría, obviamente. Los cambios mínimos también se llaman nefrosis lipoidea, síndrome nefrótico infantil por la población, síndrome nefrótico idiopático, enfermedad de los podocitos. Se puede decir que esa enfermedad es una podocitopatía. Y también la enfermedad de NIL, así se llama. ¿Qué quiere decir NIL? Nothing in light microscopy. ¿Qué han dicho de mi inglés? Excelente, ¿no? En el microscopio de luz, porque en el microscopio de luz es normal. Fíjense que es la principal causa de glomerulonefritis en niños, más incidencia entre 2 a 6 años, y 90% de los casos en menores de 10 años. En el adulto, solo va a ser un 10 a 15%, es la menos frecuente en el adulto. Un poquito más de relación en 2 a 1 en el sexo masculino y más en razas afroamericanas o hispanas. La patogenia no está aclarada. Parece que hay un factor circulante que modifica la permeabilidad capilar. Fíjense, esto nos va a servir para todos. En Bolivia no hacemos microscopía electrónica hasta ahora, porque es una técnica demasiado cara, pero ya hacemos otras técnicas de biopsia renal, como son la microscopía óptica y la inmunofluorescencia. Pero es importante que vean esta foto de microscopía electrónica, donde se puede ver este espacio que hay entre los pies de los podocitos, que se llama diafragma de hendidura. Esto es importante porque estos tienen movilidad y en algunas situaciones se puede cerrar este diafragma para evitar el paso. Pero si hay daño, hay inflamación en los podocitos, en los pies de los podocitos, obviamente este diafragma no se va a cerrar, ¿no es cierto? Fíjense que esta membrana que ven acá está aumentada a este lado. Son fotos diferentes, por si notan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se cree que hay varios genes que pueden producir inflamación en los podocitos, en los pies de los podocitos, y también que hay una disfunción de los linfocitos T. Entonces, sería un trastorno inmunológico mediado por células T, ¿ya? Todo esto va a producir alteraciones en la permeabilidad glomerular y lesiones en el citoesqueleto de actina de los podocitos. Alteraciones en la carga eléctrica y, obviamente, puede haber fusión de podocitos, ¿ya? La etiología. La mayoría de estos casos son idiopáticos o primarios, es decir, no hay una causa. Sin embargo, se ha visto relación con estos medicamentos o con algunas neoplasias en niños, sobre todo con linfomas, ¿ya? Y con algunas infecciones. Pero aquí les pongo una notita que dice, no se requiere de una evaluación extensiva en busca de una neoplasia subyacente, salvo que el paciente tenga síntomas sugerentes como pérdida de peso, fiebre, linfadenopatía, sanemia. Por lo tanto, ¿qué hacen los colegas pediatras cuando ven un niño con síndrome nefrótico? Piensan que es un aglomerulonefritis de cambios mínimos y se da tratamiento para esto. Si el paciente mejora, no pasa nada, hay que seguir con tratamiento, pero si no mejora, habrá que pensar en otras cosas, que es el menor de los casos, ¿ya? Muy bien, ya les he hecho la etiología. Al microscopio óptico, el glomérulo será normal, a la inmunofluorescencia será normal, y a la microscopía electrónica habrá borramiento difuso de los pies de los podocitos, eso se llama fusión de los podocitos, como pueden ver en esta imagen. En esta imagen está el glomérulo normal, este es un glomérulo normal, quédense con esta imagen porque vamos a hablar de varias glomérulonefritis primarias esta noche. Fíjense, ¿qué es lo que tienen que notar? Primero, que hay poca célula, hay poco, es poco mesangio, el mesangio es esta cosita rosada que hay entre los capilares, los capilares son todos estos. Fíjense que el glomérulo tiene una estructura donde por dentro de las luces, que sería esto, son las células epiteliales o podocitos, y, perdón, son las células mesangiales y por fuera serían los podocitos, y dentro de los capilares están las células endoteliales, así se ve en microscopio. Entonces, esta es una foto de una microscopía normal, microscopio de luz. ¿Qué pasa en los podocitos? Fíjense, esta es la microscopía electrónica, pero fíjense que estos son los pies de los podocitos, también se dan pedícelos, y acá se han borrado completamente, es una sola cosa, no hay, hay fusión de todo esto. Entonces, eso es lo que pasa en la glomerulonefritis de cambios mínimos. Muy bien, el diagnóstico, obviamente, se hace con histopatología, pero en esta enfermedad, a veces los pediatras prefieren tratar primero, y si no mejora, se hace la histopatología después. La clínica, síndrome nefrótico. En los niños, el edema es muy severo, periorbitario, en tobillos, en genitales, puede haber derrames pleurales, asitis, anasarca, etcétera. Y puede haber signos de hipovolemia, porque todo líquido se sale, pues, al extracelular, ¿no es cierto? El paciente se encontrará mal, estará asténico, irritable, pálido, etcétera. Y habrá hipertensión en algunos casos. Fíjense, esta es la foto, esta es la he sacado del internet, pero es la foto clásica de un niño con síndrome nefrótico, ¿no? Que tiene sus edemas bipalpebrales, bilaterales, y fíjense, un edema escrotal y edema terrible en todo su cuerpito. Muy bien, en el laboratorio tendremos una proteinuria. Si es un adulto, más de 3.5 gramos en 24 horas. Y si es un niño, más de 50 miligramos por kilo peso, o 40 miligramos por metro cuadrado de superficie en un día. Este es el rango que ven los pediatras. Además de esto, hipoalbuminemia, lípidos altos, hematuria y trastornos de la coagulación. Nunca se olviden que el síndrome nefrótico es un síndrome que puede provocar trastornos de la coagulación. Seguimos adelante. Bueno, este SUPAR es un laboratorio que ahora se está pidiendo, esto es de los últimos cinco años, donde hay un factor circulante que lo podríamos medir ahora y que puede estar presente en la glomerulonefritis focalis segmentaria y no en los cambios mínimos. ¿Por qué deberíamos pedir en un niño con síndrome nefrótico para descartar que no sea una focalis segmentaria? Acuérdense de eso. Muchos piensan que la glomerulonefritis de cambios mínimos y la focalis segmentaria son la misma entidad, pero en periodos evolutivos diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos adelante. El pronóstico varía mucho. No se olviden que el síndrome puede ser agudo y a corto plazo, puede ser crónico sin respuesta a la terapia. Y es todas estas cosas que ven son las complicaciones que podrían aparecer en un niño. No me voy a retrasar mucho. El tratamiento consiste en reposo, diodiposódica, restricción de líquidos y fármacos sintomáticos. Si estuviera hipertenso, un YECA, pero hay que dar siempre diuréticos, hipolipemiantos, antigregantes, plaquetarios y en todo niño se debe dar corticoides. Esto es una cosa importantísima. ¿Ya? ¿Por qué hay que dar corticoides? Para disminuir la inflamación. Muy bien. Entonces, los corticoides. Si el médico da corticoides a un niño y el niño mejora, esto se llama cortico sensible, que es, gracias a Dios, en la mayor parte de los pacientes, 82%. Esto se dice que es cortico sensible después de ocho semanas de tratamiento. Muy bien. Entonces, se dice que es cortico resistente cuando hay persistencia de proteinuria después de ocho semanas. Fíjese en un porcentaje bajo. Y se dice que es cortico dependiente en el 8.8%. Si la proteinuria, al disminuir la dosis de los corticoides, nuevamente recae. Es decir, le quitas corticoides y otra vez. Y se dice cortico intolerante si el paciente presenta efectos secundarios de los corticoides, hipertensión, necrosis escéptica de las caderas, fenómenos trombóticos, aumento excesivo de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la dosis recomendada, 2 miligramos kilopeso por 6 semanas. Y si no mejorar el paciente o si el paciente es cortico dependiente, se pueden utilizar otros inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, en casos muy severos, etcétera. Vayan anotándose por favor las preguntas para que al final nosotros veamos, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la glomerulonefritis focal y segmentaria. La glomerulonefritis focal y segmentaria también se llama glomerulosclerosis focal o yalinosis focal. Esta glomerulonefritis es frecuente en los adultos en un 35% de los casos. Ayer les mostraba nuestro trabajo de epidemiología que hicimos de glomerulonefritis y más o menos era comparado con esto, ¿no es cierto? Es lo que encontramos en Bolivia. Muy bien. En el registro español de 2,000 pacientes entre 15 y 65 años, 12% tenían focal y segmentaria. En la... En USA tenían el 35%. También se considera una podocitopatía. Nunca se olviden que cambios mínimos podría ser la misma identidad que focal y segmentaria en periodos evolutivos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se define la focal y segmentaria? Afectación de un porcentaje de glomérulos. Por eso se llama focal. Solo hay focos de afectación en la biopsia. Y dentro del glomérulo solo un segmento. Por eso se llama focal y segmentaria. Y clínicamente se presentará como proteinuria o síndrome nefrótico. Fíjense esto. Este es un glomérulo y fíjense aquí donde... Este es una esclerosis avanzada y ahí está la flecha. Toda esta parte está esclerosada. Es un segmento. Por eso se llama focal y segmentar. Muy bien. La clasificación es bien interesante. Si es primaria o idiopática o de causa desconocida, puede ser una alteración autosómica dominante. Pero si es secundaria, está dentro de lo que se llama nefropatías por hiperfiltración. Cuando es secundaria, nosotros tenemos que dividir al paciente en masa o presencia de masa renal normal o masa renal disminuida. Si es una glomérulo nefritis segmentaria con masa renal disminuida, es decir, el paciente nació con un solo riñón o tiene una hipoplase de un riñón o le han quitado un riñón, eso es lo que pasa en un donante de riñón, o tiene reflujo vesicureteral u otro proceso que disminuye la masa renal. Por ejemplo, le han quitado el riñón por un tumor, ¿no es cierto? puede pasar esto. Y con masa renal normal, fíjense que esta glomérulo nefritis aparece en obesos, entonces se ha descrito la glomérulo patía del obeso. No se olviden de eso porque porque es otra causa, otra enfermedad que les puede dar a los pacientes con sobrepeso. En pacientes con VIH, con diabetes, con síndrome de apneas del sueño, cardiopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense más de obesidad, ¿ya? Muy bien. Hay varias variantes histológicas, solo las voy a mencionar. La NOS, que no hay otra especificación, que es la clásica. La variante colapsante, esta es muy grave porque puede llevar a la insuficiencia renal, el glomérulo se colapsa, les voy a mostrar una foto. La variante TIP, que es lesión en el polo opuesto, es decir, al polo opuesto al ingreso de los vasos, que puede ser más benigna. La variante mesangial, donde hay mucha proliferación mesangial y la variante celular, donde hay aumento en células capilares. En la patología, hay luces capilares obliteradas, zonas de hialinosis o esclerosis, adherencias a la cápsula de Bowman y el resultado es esclerosis. En la inmunofluorescencia pueden haber depósitos de inmunoglobulina M y complemento C3. Bueno, glomérulo normal, acuérdense, esta es una focale segmentaria clásica, donde tienes, acá está un segmento del glomérulo y aquí tienes un poquito de engrosamiento del mesangio, ¿no? hay mucho mesangio y si tú ves hay un poquito más de célula, pero eso es lo que llama la atención, ese segmento afectado. Acá tienes otro donde se ve un segmento afectado más comprometido, ahí está, glomérulo normal, fíjense qué bonito se los he hecho, este es el otro glomérulo, esta es la afectación, fíjense, todo este segmento está afectado y esta sería una variante colapsante donde ven el glomérulo está prácticamente comprimido. Muy bien, cuando la glomérulo nefritis focal es segmentaria, tiene un curso, es primaria, tiene un curso rápido, una instauración rápida, tiene edema evidente, hipertensión arterial y micro hematuria. Si es secundaria, la instauración del cuadro es más lento, los edemas aparecen en forma más lenta y progresiva o a veces no hay edemas, también hay hipertensión y micro hematuria. Entonces, siempre en una glomérulo nefritis focal y segmentaria el paciente tendrá síndrome nefrótico con todas las características que ya saben y en una secundaria podrá haber ausencia de hipoalbuminemia incluso en proteinuria masiva. El tratamiento se hace con corticoides como siempre, la dosis es antiinflamatoria. Una dosis de corticoide antiinflamatoria es entre uno a dos miligramos por kilo peso, no se olviden de eso. Si tú das un paciente corticoides a menos de un miligramo kilo peso, estás dando una dosis antiinflamatoria. Muy bien, durante dos a cuatro semanas das esta dosis y ver evolución. Puede haber remisión, pero si no hubiera remisión puedes dar pulsos de metiprenisolona o dar otros inmunosupresores como ciclosporina, micofenolato, tacrolimus, rituximab. Se puede hacer plasmaféresis, otro día les puedo hablar de plasmaféresis y obviamente si fuera secundario el cuadro hay que dar un antiproteín húrico que son los yecas o los aras. Muy bien, yo sé que es mucha información, pero tenemos que hacer las glomerulonefritis primarias hoy porque estamos con el tiempo que nos apremia, pero les echo resúmenes, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la glomerulonefritis mesangial y terminando la glomerulonefritis mesangial un minuto de descanso para que respiren tomen su cafecito, díganles a sus familiares que pongan agüita. Muy bien, la nefropatía mesangial también se llama nefropatía por IGA o también se llama enfermedad de Berger, ¿ya? Es un depósito difuso y generalizado de IGA en el mesangio glomerular. Fíjense, esto es muy interesante en medicina. La nefropatía mesangial obviamente tiene su punto de acción sobre el mesangio, actúa sobre el mesangio, la patología está sobre el mesangio, pero fíjense esto que es bien interesante. Cuando esta enfermedad de Berger es sistémica, es decir, afecta a otros órganos, también se conoce a esta enfermedad como una vasculitis o púrpura de Schoenlein-Henock, ¿ya? Y si solo afecta al riñón, enfermedad de Berger. Entonces, alguna vez a mí me preguntaron cuando estaba haciendo mi residencia, ¿qué tenía que ver Schoenlein-Henock con enfermedad de Berger? Yo no supe responder al principio, pero después me di cuenta que es la misma enfermedad, solo que una es sistémica y la otra es localizada en el riñón. Muy bien. Es una glomerulonefritis muy frecuente en todos los países del mundo, pero principalmente, como les mostraba el día de ayer, en países asiáticos es la más frecuente, principalmente países donde han hecho estudios, como Japón y en Australia también, ¿ya? En Europa puede alcanzar un 10 a 30 por ciento, al igual que en Estados Unidos, tal vez en Estados Unidos un poquito menos, pero en Asia puede alcanzar hasta un 40 o 50 por ciento. Muy bien. Por razones desconocidas, muy poco frecuente en la raza negra, es más de gente asiática y como la población latinoamericana, pues, tiene nomás una ascendencia, parte de la población tiene una ascendencia asiática, entonces puede encontrarse en población latinoamericana también. Es más frecuente en varones y el 80 por ciento aparece entre los 15 y 65 años de edad, en niños menores de 10 años es menos del 10 por ciento. Esta es una patología más de adulto. Entonces, si es primaria, se llama enfermedad de Berger, si no hay manifestaciones sistémicas y si hay manifestaciones sistémicas, se llama púrpura o síndrome o vasculitis de Sean Lane-Henock. Muy bien. Puede ser secundaria a otras enfermedades, hay una lista larga, obviamente al final de las clases, le voy a mandar las clases al representante o ustedes me dicen a quién y les paso las diapositivas. Muy bien. Puede ser secundaria a infecciones o neoplasias, aquí tienen toda una lista. Puede ser, pero la mayoría de las veces es primaria, es decir, no está en relación con otra enfermedad. Esta glomerulopatía, la IgA, puede presentarse como anomalías urinarias asintomáticas. Esta presentación que les voy a decir a continuación es específica de la mesangial y se llama hematuria macroscópica recurrente. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía 16 años y cada vez que el paciente tenía una diarrea o tenía una infección respiratoria desde faringitis hasta bronquitis, el paciente a los dos o tres días presentaba hematuria macroscópica. Entonces, esta es una cosa que solo pasa en esta enfermedad, en la IgA o glomeruloneflitis mesangial. También se puede presentar en un 10% como un síndrome nefrótico y puede producir en un 8% insuficiencia renal aguda y en algunos casos hipertensión arterial. Puede aumentar la matriz, hay aumento en la matriz mesangial en la patogenia y además hay hipercelularidad mesangial y pueden haber diferentes grados de acuerdo al porcentaje. Si es poco, grado 1. Si está en menos del 50%, grado 2 y si es más, grado 3. Acuérdense de eso. Esta es una imagen de un glomerulo normal. Es el glomerulo lo de siempre. Acuérdense, memoricen esta foto porque este es un glomerulo normal. Vuelvo a decir, poca célula, las luces capilares muy bien definidas, la membrana basal es delgadita y se ve una linda cápsula de Bowman. ¿Ya? Aquí está todo eso. Ese es un glomerulo normal. Pero este es una glomerulonefritis mesangial. Fíjense que no hay un segmento, sino todo el glomerulo está afectado y fíjense cómo de bonito se ha pintado el mesangio y cuánta célula mesangial aparece. Esto es típico. Si ustedes mandan al patólogo y el patólogo les dice hay engrosamiento mesangial con hipercelularidad mesangial y con membranas delgaditas, estamos frente a una glomerulonefritis mesangial. Muy bien. El tratamiento como en todas estas enfermedades es sintomático del síndrome nefrótico. Les recuerdo una vez más el tratamiento sintomático del síndrome nefrótico es utilizar un antiproteinúrico, un diurético, un hipolipimiante y un antiagregante plaquetario. Si el paciente no mejora corticoides y si con corticoides no mejora corticoides más inmunosupresores. No se olviden que el pronóstico es bueno pero en algún porcentaje llevará la insuficiencia renal. Quiero decirles una cosa, la nefropatía de cambios mínimos posiblemente sea curable, no lleve a los pacientes a diálisis. La focale segmentaria puede llevar a un porcentaje a diálisis después de unos 15, 20 años o antes pero la mesangial tiene un pronóstico más bueno, es más benigno y puede llevar a la diálisis después de 30 años o más. ¿Ya? Eso acuérdense siempre. Muy bien, ¿les parece si damos un pequeño receso de un minuto? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Entonces, un minutito, relájense, respiren, mediten, piensen en algo bonito porque ahora les voy a hablar de glomerulonefritis membranosa y de membrana proliferativa. Muy bien, un minuto entonces y nos encontramos ahora mismo. ¿Están de acuerdo? El de la microscopía electrónica. Cuando hemos dicho focal y segmentaria la afectación era sólo de un segmento del glomérulo y de algunos glomérulos pero eso se llamaba focal. Cuando hemos dicho mesangial la afectación era sólo del mesangio. ¿No es cierto? Y ahora vamos a hablar de la glomerulonefritis membranosa es decir la afectación de la membrana. Aquí está. Entonces, la glomerulonefritis membranosa es la más frecuente del adulto no diabético. Es la más frecuente de la glomerulonefritis afecta más a varones mayores de 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Hay un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular observada al microscopio óptico. Hay una escasa o nula proliferación y o infiltración celular y aparece en ambos sexos y en todas las razas. Esta no respeta a nadie y aproximadamente constituye de acuerdo a las series un 20-30% de las glomerulonefritis primarias. Como siempre puede ser primaria o puede ser idiopática. Esta glomerulonefritis está relacionada con cánceres, cáncer de pulmón, de mama y de colon. Es más, muchos autores indican que la glomerulonefritis membranosa puede ser un síndrome paraneoplásico. Entonces, siempre que detectemos en una biopsia una membranosa, estamos obligados a descartar tumores. También está presente o puede ser un tipo de nefropatía lúpica relacionado algunas veces con malaria, tuberculosis u otras enfermedades infecciosas y alguna vez por medicamentos que se usan muy poco ahora o nada como la penicillamina sales de oro o los aines. Me ha tocado ver síndromes nefróticos en jóvenes por abuso de una vez de diclofenac y otra vez de ibuprofeno. Muy bien. Esta enfermedad está mediada inmunológicamente como todas las anteriores. Los complejos inmunes se localizarán en la región subepitelial de la pared glomerular. Hay autoanticuerpos contra los podocitos y se va a formar, esto es lo que pasa en esta enfermedad, activación del complemento con la formación del complejo de ataque de membrana que el complemento de ustedes ya lo conocen que es el C5B9. Ya, esto inducirá formación de proteasas, especies reactivas de oxígeno, liberación de citocinas, es decir, incrementa la inflamación y esto da lugar a apoptosis o destrucción celular. Fíjense estas fotos tan bonitas. Como siempre les pongo el glomérulo normal y aquí al lado el glomérulo afectado y fíjense a diferencia de esto, fíjense las membranas. Están gordas, ¿las ven? Ahí están. Entonces, obviamente la afectación es membranosa y este es un típico corte pintado con hematoxilina eosina. Esta es una tinción de plata, así se llama. Fíjense que las membranas se pintan de negro y cuando se mueve el microobjeto, esto ya lo saben en el microscopio, pueden aparecer espículas como rayitas. Aquí están, ¿ves? Estas cositas. Ya, esas son proyecciones de material de membrana basal. A la inmunofluorescencia se ve esto como si fuera un cerebro, todas las membranas están gruesas y con depósitos granulosos y hay depósitos en inmunofluorescencia de IgG, de complemento 3, etcétera. Muy bien, esta glomerulopatía tiene etapas, es decir, hay una etapa inicial que es la 1 y luego va progresando a la 2, 3 y 4. Ya, en la etapa 1 las membranas son muy poco anchas o gruesas y obviamente es difícil de ser observadas. En la etapa 2 ya hay hay numerosos depósitos, por lo tanto la membrana es gruesa y hay proyecciones subepiteliales, ¿no? Lo que les he dicho. En la etapa 3 hay depósitos intramembranosos y en la etapa 4 la pared se encuentra marcadamente engrosada. de 25 a 30% de los síndromes nefróticos del adulto son por glomerulonefritis membranosa. Entonces, la forma de presentación clínica más frecuente de la membranosa también es el síndrome nefrótico, ¿ya? Estas aparecen después de la quinta década de la vida, más frecuente en el sexo masculino y pueden tener o no tener hematuria, en este caso sería microhematuria y muy rara vez hipertensión arterial. Los resultados del laboratorio ya no vamos a redundar, son los típicos del síndrome nefrótico, hiperlipidemia, hipoalbuminemia, proteinuria. Se pueden medir niveles en orina del complejo de ataque de membrana y obviamente siempre hay que pedir un estudio inmunológico para descartar lupus, descartar otras enfermedades. La evolución de esto, esto me enseñaron en mi residencia y va por la ley de los tercios, se llama, ¿ya? Un tercio de los pacientes tienen remisión espontánea, es decir, sin hacer ninguna actuación, ninguna intervención, ese paciente podría mejorar. Un tercio de los pacientes solo tiene remisión parcial ya, es decir, la proteinuria de ser nefrótica baja, pero un tercio de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal crónica. Entonces, esto es muy importante porque tú tienes que tratar a todos, ¿no es cierto? Porque no puedes pretender decir, este va a estar en el tercio de los pacientes que tienen remisión espontánea y si no está, entonces, pero hay que saber que esto puede pasar con un paciente con nefropatía membranosa. Las complicaciones, trombosis de la vena renal, nefritis aguda intersticial por fármacos, superposición de glomerulonefritis o extracapilar, como les he dicho ayer, estas glomerulonefritis pueden hacer un brote de extracapilaridad, es decir, hacer una semiluna, ¿no es cierto? Bueno, el tratamiento primero es sintomático del síndrome nefrótico, aquí está otra vez lo que les he dicho, ustedes dirán, pero es lo mismo, sí es lo mismo, pero son diferentes entidades, pero siempre se da un tratamiento sintomático, es decir, para mejorarlo al paciente, mejorar los síntomas, control de la presión arterial, restricción de sal y obviamente hay que dar el tratamiento específico, hay que dar corticoides u otros inmunosupresores, ¿ya? Dicen que solo con corticoides el paciente ya puede mejorar, pero si no mejora hay que asociar otro, un segundo inmunosupresor que puede ser clorambucil o ciclofosfamida, otros dicen micofenolato y a veces un tercero como tacrolimus o ciclosforina. Muy bien, la quinta glomerulonefritis primaria es la llamada mesangiocapilar o membrano proliferativa, fíjense que esta glomerulonefritis afortunadamente solo tiene un 3 a 4%, ¿por qué digo afortunadamente? porque lamentablemente esta glomerulonefritis en un periodo de 5 años aproximadamente te va a llevar o le va a llevar al paciente a la diálisis, no se olviden de eso. Esta glomerulonefritis tiene otros nombres, es la que más nombres tiene, mesangiocapilar, ya saben entonces que la mesangiocapilar es la misma que la membrano proliferativa, también se le llama hipocomplementémica o lobular, ya van a ver por qué. La característica común de la glomerulonefritis membrano proliferativa es el aumento de la matriz mesangial, proliferación de células mesangiales y endoteliales y engrosamiento de la membrana basal. Entonces, en este caso, la glomerulonefritis tendrá afectación en el mesangio y en la membrana basal, ¿no es cierto?, en ambos. Esta es otra vez nuestra foto del glomerulo normal y esta es una foto de una glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, fíjense, las membranas son gruesas, pero también el mesangio es súper lleno, está súper grueso, engrosado y con mucha célula. Fíjense acá, mucha célula, mucha, mucha célula. Entonces, este tipo de glomerulonefritis es la membrana proliferativa y fíjense que hace como lóbulos, ¿no es cierto? Por eso se le llama lobular. El glomerulonefritis se divide en tres tipos, cambios mínimos, perdón, en tres tipos de acuerdo a la microscopía electrónica. Me van a permitir un ratito, por favor, voy a bajar otra presentación donde había cambiado algunas cosas, ¿ya? Voy a abrir otra. Sí, doctor. Ya, vamos a seguir. La glomerulonefritis mesangiocapilar por la microscopía electrónica se clasifica en tres tipos. El tipo 1, depósitos endoteliales y mesangio, proliferación mesangial. El tipo 2, depósitos intramembranosos que se llaman los depósitos densos. Esa es la famosa enfermedad por depósitos densos. Si ven en inglés, sería la DDD, depósitos densos, decís, ¿ya? Y la tercera sería la mixta. Pero como nosotros en Bolivia tenemos inmunofluorescencia y no microscopía electrónica, lo que les quiero hablar es de la clasificación por inmunofluorescencia. Esta glomerulonefritis se va a dividir en la relacionada con complejos inmunes circulantes. En este están relacionadas la hepatitis viral C, las gampatías monoclonales que son los milomas múltiples. En la hepatitis viral C, en la inmunofluorescencia habrá depósitos de IgG. En las gampatías monoclonales habrán depósitos de cadenas ligeras Kappa y Lambda. Y también está relacionada con enfermedades autoinmunes como el lupus. En este caso, existe el patrón de Full House, así se llama. Hay de todo en la inmunofluorescencia. IgG, IgM, complemento 1Q, complemento 3, cadenas ligeras, Kappa Lambda, etcétera. Y la segunda sería las mediadas por complemento. Estas se van a dividir en la glomerulopatía C3 y en la glomerulopatía C4. C3 está relacionada con la enfermedad de depósitos densos. Correspondería a la tipo 2 de la clasificación de microscopía electrónica y está asociado a gamapatías monoclonales, otra vez miloma múltiple, y la C4 a microangiopatías trombóticas. ¿Qué enfermedades producen en microangiopatías trombóticas? El síndrome urémico hemolítico. Muy bien. Otras causas de membrano proliferativa son las hepatitis virales B, C, el lupus, la endocarditis bacteriana. Y fíjense que hay un montón de enfermedades, la tuberculosis, la malaria, el VIH, etcétera. Pueden ser enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjogren, neoplasia, es muy rara vez, pero se han descrito, metabólicas y otras. Esa enfermedad afecta a jóvenes entre 18, puede afectar a niños, rara vez, pero afecta, 16, hasta los 30 años de edad, y es la única que es más frecuente en mujeres, ¿ya? también puede presentarse como anomalías urinarias asintomáticas, como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico, con hipertensión, anemia, enfermedad renal crónica. Entonces, no se olviden lo que les decía el día de ayer. Si un paciente tiene un examen de orina patológico, con hematuria, con proteinuria, con cilinduria, pero el paciente se encuentra clínicamente bien, igual debe hacerse la biopsia porque podríamos estar frente a una membrana proliferativa. No se olviden de eso, ¿ya? Muy bien, el curso es lento, pero fíjense que a los 5 años sin tratamiento, el 50% fallece. El pronóstico es malo y una cosa que es bastante preocupante es que el paciente que llega a diálisis puede, y se hace un trasplante después de la diálisis, puede haber recurrencia después del trasplante renal en esa membrana proliferativa. Y fíjense que nuestra serie, la que les mostraba ayer, está en tercer lugar en Cochabamba. El tratamiento tiene que ser con corticoides a dosis altas. Aquí se da dos miliéramos por kilo peso. Siempre debe asociarse con antiagregantes plaquetarios, inhibidores de la IECA e inmunosupresores. Siempre debe haber una biopsia renal. Muy bien, hemos hablado de las glomerulonefritis primarias, les recuerdo. Hemos hablado de focales segmentarias, hemos hablado de cambios mínimos, hemos hablado de mesangial, de membranosa y de membrano proliferativo. Sé que hay muchas cosas que tienen que aprender. Les echo un resumen importante de estas nefropatías y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Adelante, les dejo el micrófono. Buenas noches, doctor. Nos mencionaba que en algún punto la de cambios mínimos y la focales segmentaria en alguna etapa podrían quizás como que ser similares. ¿En qué momento ocurriría eso, doctor? Ya, no he dicho que son similares porque definitivamente en los cambios mínimos no hay afectación a la microscopía de luz, microscopio de luz, y si hay afectación en la glomerulonefritis focales segmentaria. Entonces, no son similares. He dicho que pueden ser la misma enfermedad en periodos evolutivos diferentes. Eso es lo que se está pensando ahora. ¿Ya? Entonces, es importante que a un paciente que ha tenido, un niño que ha tenido glomerulonefritis de cambios mínimos, se le haga un seguimiento porque si el paciente vuelve a tener un síndrome nefrótico, es probable que sea por glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Ya? Ah, ya doctor, ahora sí está claro. Muchas gracias doctor. ¿De qué? Pues, ¿alguien más quiere preguntar algo? Háganlo con confianza.